¡Ay, socios! ¡Andra, que llegó el imparable! Seguimos en la grabación del B6, el imparable. ¡Esta es tu Innova! ¡Vamos a la mañana! ¡Échale, Vito Conga! Y ya llegaron los artistas, los que mandan en la pista. Así que prendan los motores, ya que estamos los mejores. Vito Conga, ¿qué le pones? En mi ritmo, en los controles. Cuártan los peles, casi inclinas. Ese sí que tiene ritmo, que no vamos a pelucar. Se na innova a tu papá, se na innova a tu papá. ¡Échale! El amor, compadre Walter López, Rodney Gómez. Seguimos con la bendición de Dios. Volumen 6 de la Innovación Music, el imparable. Esta le dicen corazón de fiesta. Y lo hace Sider, el que nunca falla. ¡Triste! Ya no hay tiempo de llorar, ya lo nuestro quedó atrás. Tú te encuentras perdida. Si decides regresar, otro amor me hace volar. Y no me lastima. Dale, dale, dale. Tengo el alma de fiesta y el corazón contento porque el sufrimiento murió. Moe, el peruquero, María Angélica, el Coty y su yo, Juan José. Oye, Willy Flo, puro triple X. Oye, compadre Miguel Aguado, saludame a mi balesita José Químico y a su pequeñita Candy. Oye, Negrito, el Maya. El cara es mi vecino y su pequeño Salier. Oye, ayúdame. No, 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 no. Sí, señoras, sí, señores. Ya no te necesito. Todo el cuerpo no se vive. No se ha volado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!